¡Hey! Muy buenas chiquitinas y chiquitines, aquí su amigable vecino, Spiderman. En estos días que debemos quedarnos en casa, se nos pueden asociar las manos como cuando combatimos villanos por la ciudad. Así que en tiempo de coronavirus y como prevención esencial, hoy vamos a completar la misión de cómo aprender el super lavado de manos. Es decir, cómo lavarte las manos como un auténtico superhéroe. Y para eso, vamos a hacer una demostración en 6 simples pasos. A ver, Dr. Strange detrás de cámara, ¿me puede materializar un par de guantes? ¡Ay! Gracias, Doc. Para esta demostración vamos a usar unos guantes blancos y un poco de jabón con colorante para ver cómo en cada paso se va esparciendo el jabón en nuestras manos. Al principio va a parecer un enchastre, pero recuerden que su jabón no va a tener color. El paso 1 es frotarnos las palmas con las palmas. En el paso número 2 vamos a lavar las contrapalmas. Y para eso vamos a usar la palma que ya teníamos enjabonada. Y vamos a pasar los dedos entre los dedos. Primero hacemos una mano, luego hacemos la otra. En el paso número 3 vamos a estar lavando las uñas. Vamos a frotar la punta de los dedos contra la palma. Y vamos a buscar que el jabón entre barriendo la sociedad que hay debajo de las uñas. Fíjense cómo va quedando toda la zona no cubierta. Eso todavía no lo cubrió el jabón. Para el paso número 4 vamos a hacer como una forma de ganchitos en las manos y vamos a lavar las puntas de los dedos. Fíjense que todavía igual nos quedan muchas partes blancas donde el jabón todavía no nos tocó. Y fíjense todo el tiempo que hace que nos estamos lavando las manos. Cuatro pasos y aún nos queda mucho por cubrir. En el paso número 5 tenemos los dedos pulgares. Así que con la palma de la mano enjabonamos bien uno de los dedos y con la otra palma el otro dedo. Y ya nos queda el último paso. El último paso son las muñecas y el canto de la palma. Las partes blancas que aún nos quedan. Bueno, frotamos una mano, frotamos la otra. Y finalmente, al fin, vamos a tener todas las manos cubiertas de jabón. Y listo. Ya ahora nos queda simplemente enjuagar. Nos enjuagamos y ya está. Y no se olviden de cerrar la canilla. Bien, ya tenemos listo nuestro super lavado de manos. En esta cuarentena, si sos chico o grande, te invito a que hagas el challenge del super lavado de manos. No hace falta que uses ni guantes ni colores. Simplemente mostrar cómo aprendiste a super lavarte las manos. Para enseñarle a tus amigos cómo higienizarte correctamente y así erradicar las posibilidades de contagio del coronavirus. Y en estos días voy a estar haciendo unos videos para entretener a los más chiquititos que están ahí en sus casas esperando que todo esto se termine. Así que nos encontramos en las redes que figuran acá abajo y en la descripción del video. De corazón realmente deseo que tengan mucha salud y apréndanse su super lavado de manos porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nos vemos. Chau. 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 Chau.